Bueno, sí, un hecho muy lamentable, un accidente de tránsito que ocurrió a las 2 y 30 de la mañana en la calle 61, en el sitio conocido como El Paso Nivel, vía Postobón, donde el conductor de una motocicleta de placas HEW28F, conductor Juan David Ruiz, de 25 años, al parecer pierde el control de su vehículo y choca contra un objeto fijo, un posto y va hacia una baranda, ocasionándose la muerte de manera inmediata. Bueno, inicialmente se tiene como hipótesis pérdida de control del vehículo, ya eso es materia de investigación y durante esta misma se establecerán los hechos reales de la causa del accidente.